qué pasa youtubers bueno desde reddit nos llega este mapa con el que vamos a poder ubicar todos los pokémons que se encuentran a tu alrededor y bueno pues con este programa que lo tenemos para windows y para mag y para linux nos va a permitir registrarnos o descargamos nos registramos y nos va a enseñar todos los pokémons que tenemos a nuestro alrededor esto nos va a ayudar a identificarlo donde más rápido en qué sitio está y bueno pues nada era un pequeño tutorial para animaros a que prueben esta función que se dio hace poco imagino que luego lo quitarán por algo no sé será una opción muy sencilla que nos ayuda a los que estamos buscando este pokémon bueno mientras este la tenemos aquí funcionando por la vamos a dejar aquí el link de donde veremos puedes encargar el programa y pues nada un saludo a todos chao chao